Despertar hoy Como ayer Que es real ¿Quién sabrá? Cuerpo gris De metal Corazón Inmortal Cuando este viaje se haga distante Todo en un sueño volverá Y en cada frase, cada silencio Después del eco volverá ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? Descubre cada ser El amor salvará Cuando este viaje se haga distante, todo en un sueño volverá Y en cada frase, cada silencio, después del eco volverá Cae la noche y todo es más claro entre murmullos de papel Versos que viajan adormecidos que maniquelan en la piel Descubre cada ser Descubre cada ser